Nómala es ser un nómada del conocimiento. Es un término acuñado por John Moravec, que es un sociólogo norteamericano, y hace alusión a un tipo de perfil profesional que es el que va a crecer con más fuerza en los próximos años. Es una persona muy moldeable, muy abierta al cambio, es una persona sociable, comparte todos los conocimientos que tiene. Es una persona que no tiene edad, y eso es importante, cualquier persona puede y debería, diría yo, ser un nómada. Y por otro lado también son personas que trabajan mucho desde la flexibilidad, es decir, tienen una gran gestión de su propio tiempo, tanto laboral como personal. La crisis lo que ha sido es detonante de este concepto, de este perfil y de esta mentalidad. Viene como consecuencia de una revolución digital, más que de una crisis económica. Las personas, sobre todo, que no estén digitalizadas, van a ser como los analfabetos del siglo pasado, pues se quedan fuera del sistema profesional. Creo que es importante para estas personas, que a veces también están con trabajos muy ligados a la manufactura, por ejemplo, que son fácilmente sustituibles por la robótica, tener un conocimiento al menos de lo que está pasando y de lo que va a venir, y luego pues darle las herramientas posibles para que mejoren su empleabilidad. ¡Gracias!